Riders of the Storm Riders of the Storm Hojas vacías en la calle diluvia La lapicera ayuda que mi mente no esté turbia Mugre en la casa, no quiero limpiar El aburrimiento no me hace colaborar Soy un depresivo, hablo con el perro Fumo pa' olvidar y no me gusta el encierro Aunque me sienta apartado, no quiero salir Soy un paranoico, ya ni ando en las tres Ando en la shit, va a comer es así, bebé Hay que juntar pa'l alquiler y pa'l internet No soy un señor, no me trate de usted Si hace lo que se tiene que hacer, y de buena fe Y aunque no creo en Dios, me pregunto en cuestión ¿Qué hace la humanidad? Preguntándoselo, tan bueno el siglo XXI, vida La religión se usa pa' encontrar medidas Como no existe en Arabia Saudita Capital, doctrina, encima monarquía No tengo cría, pero le explicaría Ni mandamiento, ni la sharía Yo sigo en la mía, escribiendo pseudopoesía Sin trabajar doce horas al día, vivo como puedo Aunque a veces como amiga aprendí a ser feliz Con la bolsa vacía Estoy ardía, con las cuentas o casi No me amedrentás con tus mierdas de nazi Yo lo hago fácil, no quiero ser igual Vale un juguete del sistema haciendo cola pa' gastar Yo con comida y una serie no preciso más Vos buscas championes en el celular Te gusta hacerte el otro y ostentar Pero si te doy vuelta Solo cuentas pa' pagar, dice un refrán Poco aprieta el que mucho abarca Y al que parte las tarjetas lo agarra a la banca Pero callao' si le encanta, eh El primero en seguir la moda del Instagram Esto no es chiste, se forma un quiste Maldita lluvia, me pone triste Ando como fisura, siempre alerpiste Soy un bufón y esta es mi narpo, ¿la entendiste? Todos los ojos arriba, como Tupac, mentira Eso es lo que me gusta pensar Mi ego se la cree más de lo que puedo dar Como le pasa a muchos en el rap nacional Yo me conformo tocando pa' mis compañeros Pa' mis amigos, mi familia y la gente que quiero Y si me invita a la comparsa a tocar Me hace sentir que no me fui del lugar Yo me conformo tocando en el buceo Pa' mis amigos, mi familia y la gente que quiero Y si me invita más que lonja a tocar Me hace sentir que no me fui del lugar Soy del buceo, aunque no viva ya Cuando las cosas se vuelven un loop Es cuando hay que cambiar sin mirar atrás Pa' poder progresar Mis logros en la vida no fueron en las viviendas Igual quiero que entiendas que no estoy tirando mierda Soy el que dice lo que algunos piensan Quiero ser libre, soltame la prensa Días húmedos y la lluvia recién comienza Yo me conformo tocando en el buceo Pa' mis amigos, mi familia y la gente que quiero Y si me invita a la comparsa a tocar Me hace sentir que no me fui del lugar Yo me conformo tocando pa' mis compañeros Pa' mis amigos, mi familia y la gente que quiero Y si me invita más que lonja a tocar Me hace sentir que no me fui del lugar Música 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 Música